Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de disrupciones, diálogos sobre docencia de la Universidad Castro Carazo. Tengo el gran gusto de tener conmigo hoy a Yalile Chan Jiménez. Yalile es egresada, doctorado en educación de la Universidad de La Salle en Costa Rica. Tengo una maestría en psicopedagogía también de esa universidad y un posgrado en administración funcional de empresas que hizo en Incae de Nicaragua. Yalile es licenciada en educación preescolar por la Universidad Nacional donde fuimos compañeras hace algunos años. En Costa Rica tiene bastante experiencia en universidades como investigadora y también como vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria, áreas en las que yo creo que hace una labor extraordinaria. Aquí en la Universidad Castro Carazo es nuestra vicerectora en esa área. Yalile trabajó muchos años en universidades en México y yo le voy a pedir a Yalile que nos cuente de su experiencia en la Universidad de Cuernavaca. Yalile. Yalile. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. En realidad México fue un país que a mí me recibió con los brazos abiertos en el año de 2002. Nos fuimos la familia completa, dos hijos, el esposo. Y me topé con una universidad en la Salle en Cuernavaca que buscaba una psicopedagoga. Y llegué yo a pedir trabajo y ahí comencé a trabajar. Hicimos una labor maravillosa porque Cuernavaca es un área en México en donde se conoce como la Eterna Primavera. Entonces los muchachos viven en la primavera, ¿verdad? Eso significa que para ellos tienen una vida muy feliz y teníamos una vida muy agradable en donde hacíamos voluntariado, trabajábamos en las cárceles, visitábamos ancianos, trabajábamos con niños. Yo trabajaba en una universidad católica y entonces había toda una formación en valores y los muchachos todos los llevábamos a la práctica. Llegó el momento en el que nos tocó irnos de misiones a las sierras en diferentes lugares en México y allá tuvimos muchísima oportunidad de trabajar con personas en evangelización, pero también hacíamos muchísimo trabajo de apoyo en comunidades. Nos íbamos 70, 80 muchachos y profesores que los acompañábamos precisamente en su formación humana y cristiana y lo hacíamos con las personas de las diferentes comunidades en Cuernavaca. Una experiencia maravillosa, tuvimos que dejar de asistir a misiones porque se vino a la época de la lucha contra el narcotráfico y corríamos ciertos peligros. Decidimos hacer misiones urbanas y el trabajo que hicimos en México fue un trabajo de crecimiento de la persona, crecimiento para los jóvenes, acompañamiento y sobre todo vivencias que nos permitían como fortalecer la parte del ser, del ser humano, del ser personas. Y Delile, estas experiencias tan profundas y vivenciales, vos crees que te agregaron valor, yo sé que como persona sí, pero para tu quehacer académico, universitario, de investigación y docente. Sí, claro, porque yo no podría decir que no, tendría que decir que toda mi vida he integrado la experiencia de vida a mi ser docente. Entonces, vivíamos en teoría realizando actividades para el desarrollo de la persona, pero en realidad la visión que yo he aprendido del ser docente es precisamente darle valor a la persona y hacer reflexión sobre la vida y lo que hacemos cotidianamente para ir definiendo si seguíamos igual o si lo hacíamos distinto. Si queríamos transformar algo, nos hacía mucha falta otra cosa. Si teníamos que preguntarnos qué estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo de esa forma. Entonces, trabajar en el área y bienestar estudiantil es como vivir la docencia en el día a día, reflexionando y haciendo todo a partir de las necesidades de las personas con las que compartimos. Entonces, es una vivencia muy situada en la experiencia viva de las personas. Y eso definitivamente que tiene que ver con todos los procesos de aprendizaje en los que nos estemos relacionando. Y eso me pasó, me ha pasado toda la vida, desde que trabajaba con niños, siempre escolar, y me fue dando como, no sé, como luces sobre qué tipo de docente quería ser y lo que quería hacer. ¿Qué lindo es eso? Creo que entre mejores experiencias de vida, tengamos, mejores personas seamos, es probable que seamos mejores docentes, mejores investigadores, mejores acompañantes de los jóvenes generaciones. Y yo me pregunto qué sería ser mejor persona, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros y de nosotras nos decimos somos buenas personas. Y yo no lo dudo, yo creo profundamente en el ser humano. Y sé que todos queremos ser buenas personas, ¿verdad? Para algunos eso tiene un significado, para otros tiene otro significado. En mi vida eso ha ido tomando forma, comenzó de una manera y se fue transformando como un poco de barro, con el que juegas con la arcilla y te vas dando cuenta de que se va mordiendo una forma de ser y estar en la vida, pero la misma experiencia de vida te va diciendo que tienes que ir cambiando y que tienes que ir haciendo otras cosas. Y eso no ha sido fácil, es muy difícil. Es muy difícil porque tienes que hacer un alto en el camino y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Y es esto lo que yo quiero hacer. Yo soy cristiana y entonces yo también le pregunto a Dios, ¿es esto lo que quieres que yo haga? ¿Verdad? Y no me responde. O me responde de muchas formas, pero definitivamente en la medida en que seamos muy felices con lo que hacemos, yo creo que vamos a tener mejores procesos de vida y vamos a poder tomar mejores decisiones. Creo. Sí, sí. Quisiera pasar a hacerte una pregunta sobre un término, o tal vez varios términos, que es importante que quienes nos dedicamos a la docencia tengamos claridad. Cuando te invité a venir a este programa sobre diálogo sobre la docencia, me dijiste, porque tu relación con los estudiantes es tan cercana. Sí, yo puedo hablar de la docencia, pero desde la licencia, sí. Y entonces, hay aquí varios términos, docencia, docente, dicencia y dicente. Sí. Yo tengo colocho. Pues yo quisiera que me ayudaras con... Yo no lo abriría tanto como un colocho. Pero contágenos. Contágenos para que incorporemos ese nuevo término de licencia eficiente y podamos abrir aún más nuestra visión sobre la docencia. Ok. Primero quiero contarles que yo me enamoré de estos dos términos cuando leí un libro de Pablo Freire, Pedagogía y la Autonomía. Pablo Freire es este pensador brasileño, muy, muy famoso, que habla sobre la educación bancaria, fundamentalmente. Sí. Y en muchos de sus libros, él lo que nos hace es un llamado a aprender a tomar decisiones desde la libertad. Entonces, si uno de los primeros libros que leíamos de Freire era Pedagogía y la Oprimida, era precisamente porque respondía a una época en la que en América Latina sabíamos que estaban ocurriendo situaciones políticas, sociales, económicas, en donde había muchas personas que se sentían así, oprimidas, ¿verdad? Entonces, pensar en una pedagogía que le ayudara a estas personas a tomar decisiones desde la libertad nos tenía necesariamente, en la época en la que yo estudiaba, 78, 79, 80, ya te dije la edad. Este... La compañera de la Universidad de la Universidad. Sí. Y entonces, fuimos una generación de estudiantes en las que aprendimos a ocupar un papel como estudiantes muy importante. Entonces, Freire habla en Pedagogía y la Autonomía sobre la capacidad que tenemos los seres humanos para tomar decisiones desde la libertad. Y él utiliza dos términos maravillosos que es este de la docente y dicente porque él nos presenta la idea de que el dicente es la persona que aprende. Entonces, la licencia tendríamos que verla como ese proceso de vida en donde cada una de las personas, a través de la práctica y la relación con las demás personas, aprende. Entonces, es diferente de decir, en una relación de enseñanza y aprendizaje, cuál es el papel que cada uno de ellos puede. Entonces, pudiéramos hablar entonces de qué es un docente y qué es una docencia, ¿verdad? La docencia la veríamos desde el hacer, como procesos organizados, en donde las personas con cierta intención queremos lograr algo. Algunos, y lo hacemos de diferentes formas. Algunos lo hacen de una manera muy directiva o muy impuesta. Otros, que es la propuesta de Freire, lo hacemos en relación con los dicentes. Entonces, docente y dicente son una diada. No nos podemos ver como la persona que conoce y tiene el conocimiento y el otro que cree que aprende porque éste me está enseñando. Es muy interesante la relación de los términos. Porque nosotras cuando estudiábamos en la universidad aprendíamos que eran procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, alguien me enseñaba a mí cosas para que yo aprendiera. Y sin embargo, en esta relación de docente y docente, nadie la enseña a nadie. Las dos personas estamos en la misma situación de aprender, que es lo más importante. Yo me enamoré de esta pedagogía de la autonomía y creo que mi vida ha sido un poco el reflejo de eso. Como he ido llevando a la práctica estas frases que en teoría son muy sencillas, pero que en la práctica no lo son. Porque no es sencillo estar con los aprendientes y diseñando ambientes de aprendizaje a partir de lo que entre todos queremos hacer y lograr. Eso no es sencillo. Es un reto muy grande. Me parece que como docentes hemos visualizado tradicionalmente y en términos generales, no digo que no hayan excepciones, nuestra labor desde lo que yo quiero enseñar y desde la disciplina. Casi que invisibilizando a las personas que van a aprender. Claro. Esta propuesta de Freire, incluso de darle un nombre, que tiene un nombre, estudiante, pero hace un nombre relacionado al docente. Claro. Pero es muy linda la trayectoria de Freire, ¿verdad? Porque hay un libro muy hermoso de él que se llama Grito Maso, en donde se recoge algunas de las disertaciones que él tuvo en diferentes espacios, y él ahí pide disculpas a las maestras, porque cuando él hacía sus primeras reflexiones y entrevistas, él hablaba de los docentes, de los maestros. Entonces él hace un viraje, ¿verdad? Y después de muchos años, sus últimas disertaciones hablaban de las docentes y de los docentes, en una relación de respeto al género que él fue transformando. Entonces él mismo es el ejemplo vivo de esa concepción de dicente, dicente, en donde dejamos de invisibilizar, y nosotros nos dejamos de visibilizar, ¿verdad? Porque en esta relación, en donde yo soy la que tengo el conocimiento, y hay alguien a quien yo se lo voy a depositar, ¿verdad? Como depositamos en un banco, que era lo que se ha dado referencia de educación bancaria, yo así como deposito colones en una cuenta en algún banco, así creíamos que depositábamos contenidos en la cabeza de las personas. Él viene y rompe con todo esto, porque yo no puedo depositar nada en la vida de nadie. En esta relación es cuando empezamos a decidir qué queremos aprender. Entonces, el dicente ocupa el espacio más importante de esa relación, porque tengo que dejar de lado mi posición de poder, de conocedora, de sabidora, y pasar a una relación en donde los saberes de todas las personas son los que nos van a ir diciendo cómo vamos a ir. Habla de diferentes términos, en una época hablaba de construcción de conocimiento, en otra época se hablaba de posibilitar experiencias para aprender, y entonces tenemos que darnos cuenta de que todas las personas que estamos en esos espacios en esos espacios somos quienes realmente ocupamos los papeles protagónicos. Unos para cuestiones muy lógicas, otra para cuestiones muy emocionales, otra persona porque nos puede hacer un llamado de atención sobre lo que creemos que estamos haciendo bien y quizá no. Entonces, se valora a todas las personas en el potencial que cada uno tiene. En esta nueva visión que un poco emerge con Freire, aunque no exclusivamente, hay una evidente pérdida de control del docente. No nos da miedo esa pérdida de control y que se me haga un desorden aquello y que los muchachos sean las muchachas malcriados y que yo no tenga control de lo que están aprendiendo y de los contenidos del programa y el currículum. Claro, porque tenemos que decir que lo más fácil para nosotros es decir, lo tengo todo organizado. El plan de trabajo, el plan diario, la crónica, la minuta, la lista de materiales, lo que voy a hacer de las 8 a las 8 y 20, de las 8 y 20 a las 8 y 40, eso le da seguridad a las personas. Y las personas llegamos a creer, yo lo llegué a creer en algún momento de mi historia docente, yo llegué a creer que si yo tenía todo ordenado y planificado, era como yo iba a lograr que los niños y las niñas aprendieran. Pero cada vez que yo tenía mi programación hecha, me daba cuenta de que no hacía ni el 10% de lo que yo había escrito. Entonces yo como maestra aquí en Costa Rica tenía dos planeaciones, la que le entregaba a la directora y la que realmente vivía, ¿verdad? Y entonces yo iba planeando diariamente. Perder el control para un educador, yo creo que es de las cosas en las que más tenemos que trabajar, porque vivimos en una sociedad que controla, controlamos todo, todo lo controlamos. Y entonces cuando nos damos cuenta que en un ambiente de libertad, no de libertinaje, y el libertinaje a veces es bueno también, en un ambiente de libertad podemos lograr más de lo que creíamos en un ambiente controlado, entonces eso realmente dice, bueno, pero ¿qué fue lo que yo estudié? Tantos años en la universidad donde me enseñaron que yo tenía que hacer esto, y en realidad la vida me está enseñando que es esto otro. Entonces yo sí pienso que tenemos que tener muchísima madurez, y también creo que hay mucha fortaleza espiritual para poder decir, sí, yo no tengo control, la palabra control, incluso no me gusta, la saco de mi lenguaje diario, y trato de sacarla de mi práctica de vida, porque no es que lo hagamos al 100%, siempre controlamos algo, siempre, y lo vamos a necesitar. Yo creo que lo más importante es llegar a tomar la conciencia, y para Freire tomar conciencia es transformar realidades, si no nos hemos concientizado nada, dice él, verdad, entonces es tomar la conciencia y dar el paso, dar un paso más allá para poder decir, esto que estaba haciendo lo tengo que hacer de una manera distinta. Yo creo que tener control de las cosas también significaría entender que en la libertad yo creo que somos más felices, entonces nadie controla a nadie porque hay auto, verdad, autocontrol, y hay autonomía, entonces aprendemos a tomar decisiones que en realidad nadie tiene que controlar, solo tengo que asumir responsabilidad sobre sus consecuencias. Pero Lali, mira, si este cambio de esa estructura que nos da seguridad le da temor al docente, yo pienso que le da temor al vicente también, porque también una estructura sabe que atenerse, sabe qué es lo que el profesor o el docente quiere, sabe cómo tiene que reaccionar, y puede ser que al cambiar eso haya un temor. ¿Hay reacción del vicente en este cambio? En mi experiencia de vida creo que tenemos diferentes tipos de reacción. Hay quien no lo puede, verdad, y es el estudiante, de hecho he tenido experiencias cercanísimas a grupos de estudiantes de maestría, por ejemplo, verdad, en donde siendo yo una profesora que deja estas libertades, no saben qué hacer con la libertad, ¿verdad? Entonces me dicen, profesora, ¿pero qué hago? No sé, mi amor, dígame usted qué tiene en su cabeza y vamos a ir sus ideas y las vamos a ir estructurando para que usted vaya teniendo una idea de lo que quiere hacer. No pueden, no pueden, y entonces me convierto en la peor profesora de la maestría, ¿verdad? Pero hay otro grupo de estudiantes que es en la misma generación en la que se sienten plenamente felices de saber que tienen la libertad para poder decidir. Ahorita estoy hablando de muchachos y muchachos adultos. Pensemos en los niños. Si sus papás y sus mamás les han enseñado que vivir bajo ese control es la forma de vida, ellos esperan que los profesores y sus maestras hagan lo mismo. Entonces, vemos, íbamos a una aula y encontramos niños y niñas que en la libertad pueden actuar y otros que definitivamente no. Yo creo que vamos a encontrar de todo en las aulas porque así también ha ido cambiando la estructura de los padres de familia y las madres. Hay quienes han provocado esa libertad y esa autonomía y hay quienes no lo han logrado y hay quienes lo han hecho para sí mismos y hay quienes siguen trabajando en ese proceso. Entonces, pienso en el papel del docente, ¿verdad? Me imagino cuando estoy en esos espacios y me doy cuenta de que no, de que hay quienes no logran dar el paso. Entonces, tengo que asumir una actitud de acompañar más sin caer yo en dirigir y sin contradecir lo que yo quiero también. Entonces, asumo el costo de ser la profesora por calificada, ¿verdad? Y asumo la alegría y la ganancia de ser la mejor calificada también porque eso también es importante. Quiero decir, en este mundo tan diverso, en donde tenemos que ser inclusivos y no excluir a las personas, yo creo que tenemos que tener mucha conciencia de cómo vamos a ir posibilitando esto y cómo vamos a ir a provocar esas disrupciones en las rutinas de vida para que de una manera armónica, tranquila, podamos ir dando esos saltos que nos permitan llegar a ser las personas que queremos ser, porque no podemos obligar a nadie a pensar ni a ser como nosotros quisiéramos. Has hablado de estos cambios de los docentes y los y las discentes en el aula, pero vos como vicerrectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria aquí en la Universidad Castro Canazo, yo me atrevería a decir que sos de las personas aquí que están más rodeadas de discentes, pero no dentro de las aulas, sino en el devenir de la vida universitaria. ¿Hay docencia con esos discentes en los corredores, en las odas, en los espacios de la universidad donde están los discentes? Yo creo que sí hay docencia, ¿verdad? Porque la docencia es un estilo, una forma de vida, creo. Creo que en todos los espacios de la vida podemos mostrar una manera de ser, de pensar, de estar. Si caminamos por los pasillos de nuestros edificios, si nos encontramos a las muchachas en una soda, a los muchachos conversando en un pasillo, subiendo las gradas, el solo decir buenos días, ¿verdad? Y preguntarles cómo están, cómo llegaron a la universidad, si están cansados, si les gustaría tomarse un cafecito, comerse una galleta. Estamos mostrando una manera de relacionarnos. Si además estamos con ellos y nos sentamos un ratito y les preguntamos qué están haciendo, qué están estudiando y les opinamos sobre la forma en que lo están haciendo, estamos desarrollando procesos organizados porque están pensados, son parte de nuestra vida. Y entonces, en la interrelación, logramos mostrar una manera de vivir. Y ahí es donde aprendemos realmente. Yo difiero mucho de las aulas en donde el profesor agarra o la profesora un pilot o un powerpoint o algún elemento con el que quiera apoyar el discurso. Y en realidad yo me asomo por las ventanas y yo no veo interacciones. Yo veo personas sentadas en un escritorio de un lado y a alguien del otro lado diciendo algo. Pero ahí yo no veo que haya como una interrelación. ¿Ahí hay docencia? Sí, pero ¿de qué tipo? ¿Es la que queremos? ¿Es eso a lo que aspiramos? No lo creo. Yo creo que aquí en Castro Carazo estamos haciendo muchos esfuerzos para comprender que los espacios de aprendizaje son todos en donde estemos. Es el aula tradicional, es el parque de la esquina, es la escalera cuando estamos subiendo o bajando para las aulas. Es el estacionamiento donde ves que hay 100, 200 motocicletas estacionadas y entonces uno no le da espacio al otro y una va pasando por ahí y se da cuenta que puede mediar en una situación. Creo que la docencia es una actitud. Es una actitud con la que enfrentamos la vida y cada uno de los momentos de la vida. Porque puede ser un espacio muy estructurado o puede ser un espacio en el que ni siquiera pensamos. Pero yo sí creo que tenemos que tener claro que eso es lo que yo aprecio mucho de lo que yo he aprendido de esto que yo leo de Freire y mi práctica de vida es que todo se va transformando en ese devenir. Pero yo lo tengo que reflexionar y tengo que asumir una actitud pensante ante ante la vida y ante lo que está ocurriendo. Y en esa actitud pensante la, después la, la difimuno, la, perdón, la, la esparzo, como un aspersor, ¿verdad? Y como gotitas de lluvia empiezan a impregnar a muchos otros. Y lo he sentido así a través de la vida. Entonces, en bienestar estudiantil, las personas saben que bienestar estudiantil va a estar en cualquier lugar de la universidad, ¿verdad? Y que lo que vamos a procurar más es que las personas sean felices. Y la felicidad mía no es la misma que la tuya. Y entonces lo único que vamos a hacer es convertirnos en acompañantes de las personas para procurar que cumplan sus sueños y sean felices. Eso es estar bien. Y si además de eso nos rehumanizamos, que yo creo que es un tema de otro, ¿verdad? De otro diálogo, ¿sí? Si además con eso nos humanizamos, creo que ya estaríamos dando un salto importante en la transformación de este mundo que tenemos que tenemos ahorita un poquillo loco. Ya, Lili, muchas gracias por todo este tiempo, por tus reflexiones, por este diálogo tan interesante y sobre todo por tu cercanía con nuestros discentes. Sí. Aquí en la universidad, que no son solo los estudiantes, todos los demás también son discentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos disruptivos sobre la docencia universitaria aquí en la Universidad Castro Garazzo. Nos vemos en la última.